Te contamos cuál es la medida ideal para ingresar en el sector de ducha cómodamente. Por ejemplo, si está instalada una bañera y mampara fija Ferrum, es necesario tener en cuenta cuánto espacio libre hace falta para sentirnos cómodos al ingresar en el área. Lo ideal son 70 centímetros como mínimo, para que el espacio quede totalmente cómodo y seguro. ¿Lo sabías? Animate a conocer todas nuestras soluciones integrales para el momento del baño. Ferrum, respalda tus proyectos.